Soy el doctor Juan Raúl Betancourt, soy internista, cardiólogo, especialista en imagen cardiovascular, ecocardiografista de la Universidad CES. Se han realizado unas inversiones bien interesantes en equipos y alta tecnología con el soporte de Philips. Tenemos aquí sus dos equipos de punta. Es tecnología igual o mejor de las que encuentran en la mayor parte de las instituciones, no solamente en Cali, sino en Medellín o en Bogotá. Y va a permitir que tengamos diagnósticos más rápidos, más acertados y más fidedignos que van a terminar beneficiando la salud cardiovascular de toda la ciudad de Tulvá y sus alrededores. Bueno, este equipo que tenemos aquí, digamos que es como el Ferrari de los equipos de ecocardiografía. No es posible que uno consiga algo mejor. Nos permite hacer y evaluar el corazón en cómo es realmente, como un órgano tridimensional. Hacer una valoración de la función, tanto en los estados de normalidad como en los estados patológicos. Y especialmente ser muy, muy precisos en la evaluación de la patología cardiovascular. Cuando funcionan mal las válvulas, cuando tenemos infartos, cuando se presentan afectaciones del corazón, ya sea por otras enfermedades como el cáncer o por algunos de los medicamentos que tenemos que utilizar para manejar estas enfermedades. Vemos que este cambio a la tridimensionalidad es un elemento no solamente estéticamente muy llamativo, sino que nos permite ser similares, casi casi iguales a la funcionalidad que tiene la resonancia magnética nuclear. Así que este es un salto gigante de la tecnología que había previamente en la ciudad a lo que tenemos actualmente. Este equipo que ven aquí, tan pequeño, o sea, realmente es del tamaño de un computador portátil, es una de las herramientas más útiles que tenemos los cardiólogos y los médicos que trabajan en cuidado intensivo y con pacientes críticos, nos permite desplazarnos a la unidad de cuidado intensivo, nos permite desplazarnos a las unidades de urgencias y hacer diagnósticos sumamente tempranos al lado de la cama del paciente en la situación de emergencia. Realmente es un equipo que puede hacer casi que todas las aplicaciones grandes que se necesitan en la cardiología actual, no solo del país, sino de cualquier parte del mundo. Y además de eso nos da una alta capacidad de desplazarnos a zonas donde sería imposible con otro tipo de dispositivos.